Ah, GRG, hablando de lo que cuenta Ah, relaja Cuando estábamos juntos eras todo para mi, mami Ven, tócame así, separado de mi cuerpo Siempre pienso en ti, me derretí, ecstasy Amanecí junto a ti, algo más que sexo Lee el texto, sin pretexto, nada es perfecto Es el dialecto con el aspecto de una vida herida Que penetra en ti, prende las velas Relaja, gajas de naranja, aroma, fermonas Siluetas se abrazan, luego se casan Fuera lo ideal, tu cabeza grita No, te vayas a enamorar Vesto intenso, plasma el cuello No eres mi dueña, no soy tu dueño Sueño, con tener mi propia empresa Y volar a viajes, bailar Tú con un vestido y yo con un traje No hay que hacerlo complicado Callejero o sea sabio Sacar dinero y dárselo al barrio Hacer mejor al ser humano Después besarnos, entregarnos o algo así No quiero vivir Pensando en que Nunca te voy a encontrar Ay, 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 o algo así Antes de morir Tú y yo elevaremos al espíritu Ay, 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 o algo así Cierra la puerta del carro Están enamorados, vamos a todos lados Posapar una foto, chúpate los labios Vamos a la playa o bailemos en un antro Podemos prender las velas Desaparecer el amor Hacer como si mañana un mentior Fuera caer Alejarnos de la envidia Elevar la mente, espíritu, alma A otra vida Mejorarnos, alegrarnos Consultarnos en problemas cotidianos Arreglarnos para salir y disfrutarnos En tonterías no fijarnos Elevarnos Mejorarnos, alegrarnos Consultarnos en problemas cotidianos Arreglarnos para salir y disfrutarnos En tonterías no fijarnos Elevarnos, elevarnos O algo así Lo quiero vivir Pensando en que nunca te he oído Trae, ay, ay, o algo así Antes de morir Tú y yo elevaremos al espíritu Ay, 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 o algo así El amor es un juego como unos dados Juelgas de la esperanza cuando están rodando Sale un dos, ojos de serpiente Me subo un carro Ella en su casa se quedó llorando Indiferencias, irreconciliables Tan desechable Olvidarme de eso, poco probable El resultado de un trauma Nubes de incertidumbre Pero ahora tu comprensión me cubre Los dos brillamos alrededor De demonios y lumbre Diseñar nuestro paraíso Lo que Dios quiso En tus ojos me imotizo Tal vez de la muerte Lo que las mujeres nos hacen Entonces yo me pongo a pensar ¿Qué es lo que va a pasar? Che, ni siquiera existes No quiero vivir Pensando en que Nunca te voy a encontrar Ay, 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 o algo así Antes de morir Tú y yo elevaremos al espíritu Ay, 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 o algo así No quiero vivir Pensando en que Nunca te voy a encontrar Ay, 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 o algo así Antes de morir Tú y yo elevaremos Tan espiritual Ay, 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 o algo así Lo que las mujeres nos hacen Piensa Todo se deriva de lo que el hombre hace ¿Existirás? No sé Pero nos encontraremos Y elevaremos tan espiritual Eleva Eleva Gracias por ver el video.